Bueno, voy a hablar de la polémica del Socas. ¿Quién es el Socas? Yo no tenía ni puñetera idea. Un youtuber, un instagramer, un tiktoker, alguien famoso que tiene no sé si un millón de seguidores, etc. No le conocía de nada, que quiere decir que no le conocía de nada, ni le seguía, ni nunca había oído hablar de él. Yo, al contrario, que otras personas que hablan sin saber, opinan sin conocer, pues he ido a ver qué ha pasado con el Socas, qué dijo el Socas, para que todo el mundo se le haya echado encima. Y me he encontrado que gente opina sin haber oído siquiera lo que dijo. Y os lo voy a explicar yo, porque la gente que habla sin tener ni idea de lo que está diciendo, pues mete la pata y dice estupideces. A ver, el Socas dijo que un amigo suyo, pues se liga con chicas que han bebido. Y se armó la de Dios, porque la gente, sobre todo progre y feminista, de izquierdas y podemita, pues en España no es muy inteligente. Y cuando dijo el Socas que un amigo suyo liga, o acceda a ligar, o a que le liguen mujeres que han bebido, los podemitas y las feministas entendieron que el amigo del Socas emborracha a las mujeres para dejarlas en un estado de inconsciencia para violarlas. O sea, ¿cómo se puede entender así las cosas? Vamos a ver, lo que dijo el Socas es algo que hacéis todos, hacéis todo el mundo. O sea, no me caigáis de hipócritas, por cierto, un vídeo de ayer, por aquí, en el otro canal, hablé de hipocresía, en este caso, Europa, Estados Unidos con el país, Ucrania, y hoy voy a hablar de hipocresía, de la sociedad, con este y otros temas. Vamos a ver, feministas del siglo XXI. Cuando Franco creo que estaba mal visto, o en los años 40, o en los años 30, 1930, estaba mal visto que una mujer bebiese. Afortunadamente esto lo hemos superado. Antes la mujer tenía que ir al bar, o igual no podía entrar ni en bares, y se iba con su marido y tenía que tomarse un café o un menta poleo. Bueno, vamos a ver, pero esto ya ha pasado a la historia. Las mujeres de hoy salen, igual que los hombres, igualdad, y se piden su cervecita, su calimocho, o su licor combinado, el que quieran. O sea, tienen todo el derecho del mundo, una mujer, a pedir una bebida, y nadie las mira mal, que antes, esta es otra, las mujeres antes se las miraba mal porque bebían. De hecho, solo bebían las mujeres de... Pues esto... No sé si decir la palabra porque aquí está censurado. Pues... Alterne. Tirando más para allá. Clubs. Bueno. Vale, hoy una mujer, una chica, mi hija, tu chavala, sale y bebe. O sea, yo no sé si las chicas beben más cerveza, o beben margaritas. Bueno, margaritas ya es de la época de James Bond. No sé. Estas, un combinado de estos así, que se hacían muy así. O beben lo mismo que un hombre. O sea, yo, bueno, a mí me gusta más el Bailies. ¿Qué quieres que te diga? Cada persona tiene sus tipos de bebidas. Y está bien, o sea, tú pides lo que quieras. Si yo quiero tomarme un licor de mora, pues me tomo un licor de mora, y si tú quieres tomarte una cerveza... Y eres libre. A ver, en el País Vasco, por ejemplo, yo soy del País Vasco, las mujeres beben y ligan. Y es normalísimo encontrarte a una chica de todas las edades, desde hace 20 años, porque yo ya no soy tan joven, en las chotnas con un shukachi de cari. Y mucho, es que a esto no le extraña nadie. Y la chica bebía y ligaba. O sea, que una mujer entre un hombre es lo más normal del mundo. Y qué culpa tiene el hombre ese de no haber bebido o de irse a zumos, como va el amigo del shokas. Pues él va a zumos y le viene una chica que se ha bebido unos cachis y liga con él. Pues me parece muy bien. La chica tiene todo el derecho del mundo a ligar. ¿Por qué una mujer no va a poder ligar feministas? ¿Y por qué no va a poder beber? Y si la mujer esa se quiere acostar con el amigo del shokas, del shokas, este, y llevarla a la cama o tirárselo detrás de una cama, pues se lo tira en la pradera. O sea, ¿qué hay de malo eso? Y además el amigo del shokas, pues se beneficiará, porque igual es feo y la chica, pues al tener dos copitas, le parece más guapo. Igual no es tan guapo, pero como, yo qué sé, el alcohol, pues para esto. A ver, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo bebéis. A ver, ¿qué hacéis todos los chavales, chavalas, que criticáis esto? Salís el fin de semana y bebéis los cachis de cerveza y calimucho. ¿Para qué bebéis? Pues padecen ni virus, ¿por qué no os atreveis a decir una cosa guapa a la chica? Porque, claro, también igual hay alguna otra que os denuncia por plazarle un piropa. Entonces, así decís, bueno, estaba bajo el efecto del alcohol y tenéis que tomar bebida para... Algunos, ¿por qué no os atreveis a otro? Para que no os... consecuencias penales, ¿vale? Pues bebéis y le deis guapa. Y entonces ella, pues dice, está borracho o me gusta y quiero algo con él. Si le gustas a ella y ella quiere algo contigo, lo sabrás. Bueno, antes las mujeres se hacían las recatadas, porque había un puritanismo que la mujer parece ser que no podía, que estaba mal visto, que le gusta su nombre. Entonces, había confusiones porque aunque le gustases, te decía que no. Afortunadamente ya hemos superado estas cosas que creaban confusiones y una mujer, si tú le gustas, pues la mujer te lo aclara. O sea, las mujeres y los hombres ligan. Y si la mujer quiere ligar contigo, ¿dónde está el delito? A ver, ¿dónde está lo malo? Pues lo que la mujer se acuestre con quien le dé la gana. Y el hombre que se acuestre con quien le dé la gana. Y si el hombre no quiere beber, pues está en todo su derecho de no beber alcohol. ¿Y qué más le da a él que le haya elegido una chica que pues se ha bebido unas copas o unas cervezas antes? Él no obligó a la chica a beberse nada. La chica pues salió con sus amigas, sola, con quien quiso, y se bebió lo que le dio la gana. Y si después de beberse lo que le da la gana, ella quiere ligar lo que le da la gana, pues puede ligar lo que le da la gana. Y si se encuentra al amigo del Socas y se le liga, pues oye, es de motu propio, la chica ha querido ligarse al amigo y el amigo del Socas contento. ¿Dónde veis la violación? En serio, ¿dónde veis la violación feministas? Y bueno, feministas y toda la serie de machos que han entrado en todos los comentarios y chats criticando. A ver, una cosa es que tú vayas, drogues y dejes inconsciente a una mujer para abusar sexualmente de ella. Y otra cosa es que una mujer salga de su casa, decida tomarse unas cervecitas y después decida, o si ya se atreva, igual que es, y puedo decir una mujer que es un hombre, ¿eh? Tanto monta, monta tanto, estamos en igualdad, pero como estamos hablando de una mujer, y decida la mujer, pues decir, mira, me voy a tirar a este porque me parece guapo. Y me voy a acostar con este y ella se acuesta con el que le dé la gana aquí, que eres tú para decirle a esa que se acuesta con el amigo del Socas, pues se acueste con él. Si le parece guapo y atractivo o simplemente quiere tener un lío de una noche, pues que se acuesten. ¿Y qué hace de malo el amigo del Socas? Pues oye, si le liga a una chica y se acuesta con ella, ¿la ha violado? No. ¿Le ha obligado a la chica a beber? No. ¿La ha emborrachado? Pues no. ¿Qué quieres tomar? ¿Una cerveza? Pues oye, si quieres tomar una cerveza. Yo me un zumo de piña. Pues oye, ella se toma una cerveza y yo un zumo de piña. ¿Nos vamos para acá? Pues nos vamos para acá. Y ya está. Es que no hay más polémica. Y que en menudo escándalo que se ha armado. Yo no sé... Es que en serio, me he visto el vídeo, que no lo había visto, no había visto ya este nunca. He oído exactamente lo que ha dicho. Y yo no sé dónde la gente ha entendido otra cosa distinta, que sé lo que ha entendido la gente, porque... Y lo raro es que encima todo el mundo hace lo mismo, sale el fin de semana, pero que qué chaval no ves con un cacho y un montón de cervezas tomándose... ¿Y para qué se toman las cervezas? Pues para traerse, para ligar. Ojo, que te bebas un par de cervezas no quiere decir que no estés en un estado de consciencia y raciocinio. Una cosa es que te bebas dos licores y obres con consentimiento propio, y otra es que estés... Ya que no tienes... Ojo, separemos la línea. Yo me puedo tomar dos cervezas o dos cubatas y estar bien y decidir con quién me quiero acostar. Y otra cosa es otra cosa. Y lo que dijo el Socas, que hacía su amigo, lo hacéis todos, todos los fines de semana, y no pasa nada y lo veis normal. Pero claro, lo dijo un youtuber y no lo entendimos bien o no lo quisimos entender y armamos un escándalo de Madrid, señor mío. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.